El declive de Atkins. Los estudios mencionados anteriormente dejaron a la profesión médica aturdida y algo pasmada. Cada uno de esos estudios se habían emprendido casi con el propósito expreso de destruir la reputación de Atkins. Se propusieron enterrar la dieta Atkins, pero en lugar de ella la coronaron. Una por una, las preocupaciones relativas al movimiento de las dietas bajas en hidratos de carbono se olvidaron. La nueva revolución dietética estaba en marcha. Larga vida a la revolución, pero aguardaban problemas en el horizonte. Los estudios a largo plazo sobre la dieta Atkins no lograron confirmar los beneficios esperados. El doctor Gary Foster de la Universidad de Temple publicó los resultados de un estudio de dos años de seguimiento que demostraban que tanto el grupo que siguió la dieta baja en grasas como el grupo que siguió la dieta Atkins habían perdido peso, pero después lo recuperaron prácticamente al mismo ritmo. Del mismo modo, después de 12 meses, todos los participantes del estudio direct, incluido el grupo Atkins, recuperaron gran parte del peso que habían perdido. Una revisión sistemática de todos los estudios dietéticos mostró que gran parte de los beneficios del enfoque del bajo contenido en carbohidratos se evaporaron después de un año. La mayor sujeción a unas pautas dietéticas se suponía que era uno de los principales puntos fuertes del enfoque de Atkins, ya que no requería llevar a cabo un cómputo calórico. Sin embargo, seguir sus severas restricciones alimentarias no demostró ser más fácil para las personas que habían adoptado la dieta que el cómputo de calorías convencional. La persistencia fue igualmente baja en ambos grupos. Más del 40% abandonaron la dieta dentro del plazo de un año. En retrospectiva, este resultado era de algún modo predecible. La dieta Atkins restringía severamente alimentos muy gratificantes, tales como los pasteles, las galletas, los helados y otros postres. Estos alimentos engordan claramente, sea cual sea la dieta en la que se crea. Seguimos comiéndolos por la sencilla razón de que son gratificantes. La comida es una celebración y los festines han acompañado a las celebraciones a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es tan cierto en el año 2017 después de Cristo como lo fue en el año 2017 antes de Cristo. En los cumpleaños, las bodas y las celebraciones navideñas, ¿qué comemos? Pasteles, helados y tartas. No batidos de polvos y carne magra de cerdo. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar. La dieta Atkins no permite este simple hecho y esto lo condenó al fracaso. La experiencia de primera mano de mucha gente confirmó que la dieta Atkins no era duradera, sostenible. Millones de personas abandonaron este enfoque y la nueva revolución dietética se desvaneció como la moda alimentaria más. La empresa Atkins Nutritional, fundada en 1989 por el Dr. Atkins, se declaró en quiebra tras haber sufrido grandes pérdidas a causa de la fuga de clientes. Los beneficios que prometían no podían sostenerse, pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Uno de los principios básicos del enfoque contrario a los carbohidratos es que estos son el componente que provoca un mayor aumento de los niveles de azúcar en sangre, que conducen a unos niveles de insulina altos. El factor clave de la obesidad. Estos hechos parecen razonables. ¿Qué falló? La hipótesis carbohidrato-insulínica estaba incompleta. La hipótesis carbohidrato-insulínica, la idea de que los hidratos de carbono ocasionan aumento de peso debido a la secreción de insulina, no estaba completamente equivocada. Es cierto que los alimentos ricos en carbohidratos provocan un mayor aumento de los niveles de insulina que los otros macronutrientes, y el exceso de insulina conduce efectivamente a la obesidad. Sin embargo, esta hipótesis está incompleta, presenta muchos problemas y la paradoja del comedor de arroz asiático es el más evidente. La mayoría de los asiáticos, por lo menos durante el último medio siglo, han seguido una dieta basada en arroz blanco, no integral, que es un carbohidrato altamente refinado. Sin embargo, hasta hace poco la obesidad seguía siendo bastante rara en estas poblaciones. El estudio internacional sobre los macronutrientes y la presión arterial, conocido como InterMAP, comparó en detalle las dietas de los Estados Unidos, el Reino Unido, China y Japón. Este estudio se llevó a cabo a finales de la década de los noventas, antes de que la globalización occidentalizara la dieta asiática. La ingesta total y porcentual de carbohidratos en China supera con creces la ingesta de las otras naciones, mientras que la de azúcar, sin embargo, es extremadamente baja en comparación con la que tiene lugar en otros países. En Japón, la ingesta de carbohidratos es similar a la de Reino Unido y los Estados Unidos, pero el consumo de azúcar es mucho menor. A pesar de la elevada ingesta de carbohidratos, las tasas de obesidad se mantuvieron muy bajas hasta fechas recientes en China y Japón. Así que la hipótesis carbohidrato-insulínica no era incorrecta, pero estaba claro que había más factores en juego. No todo se reducía a la ingesta total de carbohidratos. El azúcar parecía estar contribuyendo mucho más a la obesidad que los otros carbohidratos refinados. De hecho, muchas sociedades primitivas que se alimentan principalmente de carbohidratos presentan tasas de obesidad muy bajas. En 1989, el doctor Staffan Lideberg estudió a los residentes de Kitaba, una de las islas Tiro-Briand, perteneciente al archipiélago de Papua, Nueva Guinea, uno de los últimos lugares de la tierra donde la gente se llevaba una dieta en gran parte tradicional. La base de la dieta de los habitantes de Kitaba eran vegetales con un alto contenido en almidón, el ñame, la batata, el taro y la yuca. Se estimó que el 69% de las calorías que consumían provenían de los carbohidratos y menos del 1% de los alimentos procesados occidentales. A pesar de esta alta ingesta de carbohidratos, los niveles de insulina se mantenían muy bajos entre los habitantes de Kitaba, de modo que prácticamente no conocían la obesidad. Al comparar a esta población con la de su propio país, Suecia, el doctor Lindeberg descubrió que a pesar de seguir una dieta compuesta de un 70% por carbohidratos sin refinar, la gente de Kitaba tenía niveles de insulina que estaban por debajo del quinto percentil de los suecos. El nativo de Kitaba promedio presentaba un nivel de insulina inferior al que tenían el 95% de los suecos. El índice de masa corporal de los jóvenes de Kitaba era de 22 en promedio normal y disminuía con la edad. Se investigó la posibilidad de que fuese un mayor ejercicio físico la causa de los niveles de insulina y la menor obesidad, pero resultó no ser el caso. Del mismo modo, los nativos de la isla japonesa de Okinawa llevan una dieta compuesta casi en un 85% de carbohidratos sin refinar. El alimento básico es la batata. Comen tres veces más vegetales, verdes y amarillos que la población residente en Japón, pero solo el 25% del azúcar que consume en dicha población. A pesar de la alta ingesta de carbohidratos, prácticamente no conocen la obesidad y su índice de masa corporal es solo de 20.4 de media. Se trata de uno de los pueblos más longevos del mundo. La tasa de personas que viven más de 100 años es de más del triple que el resto de Japón. Como indiqué anteriormente, está claro que la hipótesis carbohidrato-insulínica constituye una teoría incompleta, lo que lleva a muchos a abandonarla en lugar de intentar reconciliarla con los hechos conocidos. Una posibilidad es que haya una diferencia importante entre comer arroz y comer trigo. Los asiáticos tienden a tomar arroz, mientras que las sociedades occidentales consumen carbohidratos en forma de productos elaborados con trigo y maíz refinados. También es posible que los cambios en las tasas occidentales de obesidad estén relacionadas con la variedad de trigo que comemos. El Dr. William Davis, autor de Wet Belly, superventas de The New York Times, sugiere que el trigo enano que comemos hoy día puede ser muy diferente al trigo original. La variedad Ayn corn se ha cultivado desde el año 3300 a.C. En la década de los 60 del siglo XX, con el crecimiento de la población mundial, las técnicas agrícolas destinadas a aumentar la producción del trigo dieron lugar a nuevas variedades de este cereal, el llamado trigo enano y semi-enano. En la actualidad, el 99% del trigo cultivado comercialmente es enano y semi-enano, y puede ser que el hecho de comer estas nuevas variedades tengan consecuencias para la salud. La insulina y la obesidad siguen causalmente vinculadas. Sin embargo, no está en absoluto claro que una gran ingesta de carbohidratos sea siempre la principal causa de los niveles de insulina. En Kitava, la alta ingesta de carbohidratos no condujo a unos niveles de insulina elevados. La idea de que los carbohidratos son lo único que afecta a la insulina es incorrecta. No se ha tenido en cuenta una pieza del rompecabezas que es fundamental, específicamente el azúcar desempeña en papel crucial en la obesidad. Pero, ¿cómo encaja en todo esto? El eslabón perdido resultó ser la resistencia a la insulina. Número 10. Resistencia a la insulina, el factor principal. Oprah Winfrey ha librado sus batallas de pérdida de peso públicamente durante varias décadas. Llegó a pesar 107.5 kilos. En 2005, había luchado para llegar a unos 72.6 kilos relativamente esbeltos. Estaba exultante. Había reducido su ingesta de hidratos de carbono. Había hecho ejercicio. Tenía un chef y un entrenador personales. Lo hizo todo bien. Contaba con todas las ventajas con que no contamos el resto de nosotros. Entonces, ¿por qué volvió a engordar 18 kilos en 2009? ¿Por qué no pudo mantener su pérdida de peso? ¿Por qué es tan difícil de tratar la obesidad que se padece desde hace mucho? La obesidad depende del tiempo, lo cual es casi universalmente entendido, pero rara vez reconocido. Por lo general, la obesidad es un proceso gradual en que la persona gana entre 0.5 y 1 kilo al año. Por lo tanto, durante un periodo de 25 años se pueden sumar hasta 23 kilos extras. Quienes han estado obesos toda su vida encuentran extremadamente difícil perder peso. Por el contrario, a aquellos que han experimentado un aumento de peso reciente les resulta muchísimo más fácil deshacerse de los kilos de más. Las teorías calóricas de la obesidad convencionales presuponen que perder 4.5 kilos es la misma experiencia tanto si se lleva una buena semana con sobrepeso como si se lleva una década. Si la persona reduce la ingesta de calorías, perderá peso. Pero esto no se corresponde con la realidad. La hipótesis carbohidrato-insulínica cae en el mismo error al no tener en cuenta la duración de la obesidad y al suponer que reducir la ingesta de carbohidratos debe ocasionar pérdida de peso independientemente de la cantidad de tiempo en que se haya estado con sobrepeso. La realidad es que el marco temporal es muy importante. Podemos tratar de minimizar sus efectos, pero la idea de que la obesidad de larga duración es mucho más difícil de tratar huele a verdad. Por lo tanto, debemos reconocer que la obesidad depende del tiempo. Cuando se sufre a los 17 años, tiene consecuencias décadas después. Cualquier teoría integral de la obesidad debe ser capaz de explicar por qué su duración importa tanto. Los altos niveles de insulina provocan aumento de peso. Las elecciones alimentarias juegan un papel en esta subida de los niveles de insulina, pero debemos tener en cuenta otro factor que da lugar a un incremento de la insulina, un factor que es a la vez dependiente del tiempo e independiente de la dieta. La resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es Lex Luthor. Es la fuerza oculta detrás de la mayoría de los archienemigos de la medicina moderna, como la obesidad, la diabetes, el hígado graso, el Alzheimer. Las enfermedades cardíacas, el cáncer, la presión arterial alta y el colesterol elevado. Pero mientras que Lex Luthor es un personaje de finción, el síndrome de resistencia a la insulina, también llamado síndrome metabólico, no lo es. ¿Cómo desarrollamos esta resistencia? El cuerpo humano se caracteriza por un principio biológico fundamental, el de la homeostasis. Si las cosas cambian en una dirección, el cuerpo reacciona dirigiéndose a la dirección opuesta para acercarse a su estado original. Por ejemplo, si sentimos mucho frío, el organismo se adapta aumentando la generación de calor corporal. Si sentimos mucho calor, suda para tratar de enfriarse. La adaptabilidad es un prerequisito de la supervivencia, generalmente válido para todos los sistemas biológicos. En otras palabras, el cuerpo desarrolla resistencias. El cuerpo se resiste a los cambios que le sacan de su zona de confort por medio de adaptarse a esos cambios. ¿Qué sucede en el caso de la resistencia a la insulina? Como se ha comentado anteriormente, una hormona actúa sobre una célula como una llave que encaja en una cerradura. Cuando la insulina, la llave, ya no encaja con el receptor, la cerradura, se dice que la célula es resistente a la insulina. Puesto que el encaje es deficiente, la puerta se abre del todo. Como resultado, entra menos glucosa. La célula detecta que hay poca glucosa en su interior y es que esta se está acumulando en el exterior de la entrada. Anseando glucosa, la célula pide más. Para compensar la situación, el cuerpo produce llaves adicionales, más insulina. El encaje sigue siendo imperfecto, pero se abren más puertas, lo que permite que entre más, que entre una cantidad normal de glucosa en la célula. Supongamos que en una situación normal producimos 10 llaves de insulina. Cada llave abre una puerta cerrada que permite que entren dos moléculas de glucosa. Con 10 llaves entran 20 moléculas en la célula. Bajo condiciones de resistencia, la llave no abre completamente la puerta cerrada, de modo que sólo puede entrar una molécula de glucosa. Con 10 llaves sólo se logra que entren 10 moléculas. Para compensar la situación, producimos un total de 20 llaves. Ahora ya pueden entrar 20 moléculas de glucosa en la célula, pero sólo porque hemos aumentado el número de llaves. A medida que desarrollamos resistencia a la insulina, nuestros cuerpos incrementan nuestros niveles de insulina para obtener el mismo resultado que entre la misma cantidad de glucosa en las células. El precio que pagamos son unos niveles de insulina constantemente elevados. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la resistencia a la insulina conduce a altos niveles de insulina y como hemos visto, unos niveles de insulina elevados producen obesidad. ¿Y cuál es el factor desencadenante de la resistencia a la insulina? El problema está en la llave, la insulina o en la cerradura, el receptor. La insulina es la misma hormona tanto si se encuentra en un sujeto obeso como si se encuentra en un individuo delgado. No hay ninguna diferencia en la secuencia de aminoácidos ni en cuanto a ninguna otra propiedad mensurable. Por lo tanto, el problema de la resistencia a la insulina debe de residir en el receptor. El receptor de insulina no responde correctamente e impide el paso a la glucosa, que se queda fuera de la célula. ¿Pero por qué? Para empezar a resolver este rompecabezas, vamos a retroceder y buscar pistas en otros sistemas biológicos. Hay muchos ejemplos de resistencia biológica, aunque pueden no corresponderse específicamente con el problema de la insulina y el receptor de la insulina. Pueden arrojar al menos algo de luz sobre el problema de la resistencia y mostrarnos por dónde empezar. La resistencia a los antibióticos. Vamos a comenzar con la resistencia a los antibióticos. Cuando se introducen nuevos antibióticos en el cuerpo, matan prácticamente todas las bacterias que están diseñados para matar. Con el tiempo, algunas bacterias desarrollan la capacidad de sobrevivir a altas dosis de estos medicamentos. Se convierten en superbacterias, resistentes a los fármacos. Las infecciones que producen son difíciles de tratar y a veces pueden conducir a la muerte. Las infecciones por superbacterias son un problema cada vez mayor en muchos hospitales de todo el mundo, ya que los antibióticos han comenzado a perder su eficacia. La resistencia a los antibióticos no es nueva. Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928 y su producción en masa se perfeccionó en 1942 con fondos de los gobiernos estadounidense y británico para su uso en la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia que impartió cuando ganó el Nobel de 1945 titulada Penicilina, el doctor Fleming predijo correctamente el surgimiento de la resistencia. Y señaló, existe el peligro de que el hombre ignorante pueda fácilmente someterse a dosis demasiado bajas y al exponer sus microbios a cantidades no letales del fármaco, volvernos resistentes. Pongamos un ejemplo hipotético. El señor X tiene dolor de garganta. Compra algo de penicilina y la usa, no en cantidades suficientes para matar los streptococos, pero sí educarlos y resistirse a la penicilina. En 1947 se informó de los primeros casos de resistencia a los antibióticos. ¿Cómo pudo el doctor Fleming predecir con tanta confianza este desarrollo? Comprendía la homeostasis. La exposición provoca resistencia. Un sistema biológico que se altera trata de volver a su estado original. A medida que usamos un determinado antibiótico, la misma naturaleza selecciona algunos organismos resistentes a él para que sobrevivan y se reproduzcan. Con el tiempo, estos organismos resistentes se vuelven dominantes y el antibiótico pasa a ser ineficaz. Para no desarrollar resistencia a los antibióticos, debemos restringir su uso. Desafortunadamente, la reacción precipitada de muchos médicos a la resistencia a los antibióticos es recetar más estos fármacos para superarla. Pero esa acción solo conduce a estimularla. Su uso persistente y abusivo ocasiona resistencia a los antibióticos. Resistencia a los virus. ¿Qué ocurre con la resistencia a los virus? ¿Cómo nos volvemos resistentes a virus como la dipteria, el sarampión o la polio, por ejemplo? Antes del desarrollo de las vacunas, eran las propias infecciones virales las que forjaban la resistencia a nuevas infecciones. Si te infectabas con el virus de sarampión siendo niño, estabas protegido de volver a infectarte con el sarampión el resto de tu vida. Esto funciona con la mayor parte de los virus. Ojo, no todos. La exposición genera resistencia. Las vacunas se rigen precisamente por este principio. Edward Jenner, que trabajaba en Inglaterra rural, escuchó un relato popular, el que las lecheras desarrollaban resistencia al virus fatal de la viruela, porque habían contraído el virus leve de la viruela de las vacas. En 1796, infectó deliberadamente a un niño con este virus y observó cómo pasó a estar protegido de la viruela, un virus similar. Mediante la inoculación de un virus muerto o debilitado, creamos inmunidad sin tener que pasar por la enfermedad completa. En otras palabras, los virus producen la resistencia a los virus. Dosis más altas, generalmente en forma de vacunaciones repetidas, producen más resistencia. La resistencia a las drogas. Cuando se toma cocaína, por primera vez se produce una reacción intensa, el subidón. Sin embargo, con cada consumo posterior de la droga, el subidón se vuelve menos intenso. Normalmente se comienza a tomar dosis cada vez mayores para lograr el mismo resultado. A través de la exposición a la droga, el cuerpo desarrolla resistencia a sus efectos. A esto se le llama tolerancia. Se puede desarrollar tolerancia a los narcóticos, la marihuana, la nicotina, la cafeína, el alcohol, las benzodiazepinas y la nitroglicerina. El mecanismo de la resistencia a las drogas es bien conocido. Para producir el efecto deseado, estas sustancias como las hormonas son como llaves que encajan en las cerraduras de los receptores que se hallan en la superficie celular. La morfina, por ejemplo, actúa sobre los receptores opioides para aliviar el dolor. Cuando hay una exposición prolongada y excesiva a las drogas, el cuerpo reacciona reduciendo el número de receptores. Una vez más, está actuando el principio biológico fundamental de la homeostasis. Si hay demasiada estimulación, los receptores celulares se reajustan para que las llaves no encajen tan bien en ellos. El sistema biológico vuelve a hacer caerse a su estado original. En definitiva, las drogas producen resistencia a las drogas. Círculos viciosos. La respuesta automática al desarrollo de la resistencia es elevar la dosificación. Por ejemplo, en caso de la resistencia a los antibióticos, respondemos con más antibióticos. Utilizamos dosis más altas a medicamentos más nuevos. La respuesta automática a la resistencia a los fármacos es usar más fármacos. Del mismo modo, un alcohólico toma dosis cada vez más altas de alcohol para vencer la resistencia, lo cual temporalmente le permite superarla. Sin embargo, este comportamiento es claramente autodestructivo, dado que la resistencia se desarrolla en respuesta a niveles altos y persistentes del microbio o la sustancia. Al aumentar la dosis, lo que se consigue es incrementar la resistencia. Si se consumen cantidades mayores de cocaína o antibióticos, se desarrolla una mayor resistencia a ellos. Y el ciclo continúa hasta que no podemos seguir con la escalada. Estos ciclos se autorrefuerzan. Son círculos viciosos. La exposición conduce a la resistencia. La resistencia conduce a una mayor exposición y el ciclo sigue. Unas dosis más altas tienen un efecto paradójico. En el caso de los antibióticos, estos se vuelven menos eficaces en su lucha contra las infecciones. En el caso de las drogas, cada vez son menos efectivas a la hora de provocar el estado deseado. Recapitulemos la esencia de lo expuesto. Punto número uno, los antibióticos producen resistencia a los antibióticos. Las dosis altas dan lugar a una mayor resistencia. Punto número dos, los virus producen resistencia a los virus. Las dosis altas dan lugar a una mayor resistencia. Punto número tres, las drogas producen resistencia a las drogas. Tolerancia. Las dosis altas dan lugar a una mayor resistencia. Ahora retrocedamos y volvamos a formular la pregunta original. ¿Qué ocasiona la resistencia a la insulina? Y continuamos con la siguiente lectura del código de la obesidad en el siguiente párrafo que cita con este título. La insulina provoca la resistencia a la insulina. Nos vemos mañana o pasado en la siguiente lectura. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.